de extinción de dominio. Para ello, tenemos la grata presencia del magistrado Antonio Fierro Ramírez, presidente de la Comisión Transitoria de Capacitación, Actualización y Profesionalización del Supremo Tribunal de Justicia, quien nos hará el honor de dar la bienvenida a este curso y presentar a nuestros panelistas. Bienvenido, magistrado. Muy amable, maestra Cintia. Es un placer para mí que me hayan dado esta encomienda. Tengo muchísimos años, bueno, no muchos, de conocer tanto al buen Héctor como a su señoría Cielo, Cielo Aguamarina. Así es que no se nos olvide el nombre y con Héctor también tuve la oportunidad de vivir muchas, muchas aventuras. Hoy día y siguiendo la la extenuante dinámica impuesta por nuestro señor presidente del Tribunal, continuamos iniciando cursos, actualizándonos, profesionalizándonos y tratando de hacer todo lo necesario para que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se posicione y se posicione a nivel nacional. Es una perspectiva fuera de lo común el buscar en el interior de esta institución a personas que han dedicado su vida a la función pública y que estoy cierto que iniciaron hace ya rato, pero lo trascendente de ello es que día a día han seguido capacitándose, brincando el charco, yendo a Sudamérica, yendo a muchas partes en el país para tratar de obtener un conocimiento cierto y específico. En el caso concreto, este curso de actualización nos abre la pauta para iniciar un debate que tiene algunos años en el país y que ha trascendido, puesto que si me equivoco me corrigen, la intención primordial es cortar el flujo de dinero mal habido a las organizaciones criminales. En alguna ocasión, y creo que fue en la Ciudad de México, nos decían que estaban buscando fórmulas legales propicias para realizar esta actividad. Y desde siempre ha sido cuestionada, pero creo yo que el fin, en el caso concreto, justifica los medios. Si el enemigo a quien nos enfrentamos está debidamente organizado, nosotros tendremos la obligación de organizarnos, capacitarnos y exigir al máximo nuestros esfuerzos para poder dar un resultado propicio. Creo que hoy tendremos personas, personalidades que han hecho lo necesario para estar actualizados y de quienes habremos de abrevar ese conocimiento que ellos han buscado en muchos espacios, en muchos eventos, en muchos escenarios nacionales e internacionales, pero con el ánimo absoluto de tener una justificación legal propicia. Y ahora con una visión todavía más amplia, no solamente el aspecto doctrinal, sino el aspecto práctico. Ambos jueces que hoy habrán de participar han estado en esta actividad de forma ordinaria. Si mal no recuerdo, Cielo y Héctor iniciaron esta temática tan complicada, pero además del aspecto dogmático, estoy seguro que habrán de aderezarlo con sus conocimientos en la práctica, las problemáticas que han enfrentado y sobre todo cómo podemos, cómo podemos, cómo podemos llegar a una conclusión donde haciendo uso de las garantías de los imputados y en este caso de los perjudicados económicamente, a pesar de ello, tengamos un marco legal propicio y una forma específica y justificada de poder tratar de cortar ese flujo de economía en favor en en favor de la ciudadanía y en perjuicio de las organizaciones criminales. Bienvenidos, señores jueces, muchas gracias por acompañarnos, por dedicar parte de su tiempo a esta actividad de capacitación, se los agradecemos de corazón y en razón de ello vamos a declarar el curso abierto y me voy a permitir presentarles a todos nuestros asistentes una pequeña currícula de la maestra cielo, cielo aguamarina y déjenme decirles que fue muy muy breve la ficha, yo sé que tiene más reconocimientos, pero en atención a su tiempo y con el ánimo de que aprovechen al máximo, me voy a permitir dar lectura a la primera. Cielo aguamarina Ledesma Verdín es egresada de la Universidad de Guadalajara en la carrera de abogado, tiene estudios de maestría en derecho civil y familiar por la misma universidad de Guadalajara, doctorante en el Instituto Internacional de Derecho, laboró en la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y en la séptima sala de esa institución. Asimismo, laboró en el juzgado decimotercero civil, donde ocupó los cargos de auxiliar judicial, notificadora, secretario ejecutor y secretario de acuerdos. Ha tenido diversas adscripciones, por mencionar algunas, fue secretario en el vigésimo séptimo partido judicial, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Además, secretario de acuerdos del juzgado quinto civil, participó en la convocatoria para juez de extinción de dominio, quedando posicionada en tercer lugar. Tomó protesta como jueza en marzo del dos mil dieciséis, siendo Sacualco de Torres su primera adscripción. Ha fungido como jueza de lo civil, de lo familiar, y actualmente se encuentra adscrita al juzgado cuarto auxiliar en materia familiar, con sede en el primer partido judicial del Estado de Jalisco, entre otras muchas cosas. Respecto de mi buen amigo don Héctor Núñez, podría decirles también que es abogado por la UDG, tiene estudios de maestría, no sé si a la fecha continúa en esa actividad de capacitación, pero lo que sí tengo la certeza es que tiene más de veinte años en el poder judicial. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién ingresaba a esta institución, y ha tenido diversos cargos, pero hay algo que en lo particular me motiva a hacerlo notar, y es esto. Ha tenido la fidelidad de estar en un juzgado durante muchos, muchos años, en el juzgado décimo tercero civil en aquella ocasión, como primer secretario. Y desde hace algunos años también funge como juez, hoy particularmente es juez décimo segundo civil. ¿O me equivoco, don Héctor? Perdón, noveno civil, ahorita estoy en el noveno civil y de extinción de dominio. De extinción de dominio. Pues, señores, señores invitados, señores que nos están escuchando, sean ustedes bienvenidos, tengan la oportunidad, al igual que un servidor, de abrevar de los conocimientos teóricos y prácticos que nuestros ponentes habrán de compartir con nosotros el día de hoy. Ya el día de mañana tendremos otra de carta fuerte, el señor presidente del tribunal, don Daniel Espinoza Licón, y continuaremos con este curso de actualización sobre la aplicación de la ley nacional de extinción de dominio. Sean ustedes bienvenidos y dejamos el micrófono en la voz de los ponentes. Muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, mi estimado magistrado y amigo Antonio. Es, han sido muchos años que hemos transcurrido aquí en el en el medio, pero sí es importante destacar que, bueno, creo que todos traemos la camiseta del Poder Judicial puesta y siempre hemos querido hacerlo mejor tanto para el Poder Judicial como para la sociedad. Eso siempre tiene que destacarse y sobre todo, no podemos quedar estancados en un conocimiento. Tenemos diario que está motivándonos a seguir aprendiendo y a seguir creciendo, porque eso es un punto en beneficio de la sociedad, no de nosotros. Entonces, pues, muchas gracias. Creo que te va a quedar cielo en la palabra para poder exponer eh la primera parte del tema y adelante. Muchas gracias. Sí, gracias, magistrado. Un honor. Bien, pues, buenas tardes a todos. Un gusto de participar con ustedes. Quiero hacer una pequeña reseña de lo que ha sido extinción de dominio y agradezco la oportunidad de compartir esta experiencia, estos conocimientos, porque como bien lo dijo el magistrado Antonio Fierros, la naturaleza de esta acción es precisamente atacar la delincuencia organizada, las finanzas y se ha generado mucha zozobra, mucha mala información. Entonces, si me permiten un pequeño brevario. Queremos en esta idea de extinción de dominio, primero, y es mi intención ahorita, involucrar, involucrarlos en qué es el concepto de extinción de dominio. Es la pérdida de los derechos que tiene una persona en relación con los bienes a que se refiere la ley de extinción de dominio declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación y compensación alguna. Este concepto lo tenemos manejado desde el año dos mil once, si no mal recuerdo. Ha tenido sus variantes. Esta figura de extinción de dominio. Perdón, me aparecen algunos recuadros. Espero que no, que ustedes estén viendo lo que yo estoy viendo. Estamos de acuerdo, Héctor. Aparecen las diapositivas. Italia, Reino Unido, Colombia. Sí, ya aparecen las diapositivas. Ah, gracias. Bien. Entre los antecedentes que yo encuentro en extinción de dominio, es un tema que me apasiona, porque a partir del dos mil once, cuando se abre la convocatoria, la verdad es que no teníamos, algunos de los que yo pregunté, no teníamos conocimiento de dónde venía esta figura, ¿no? ¿Por qué la extinción de dominio aparece? ¿De dónde salió la ley? Entonces, en la investigación que yo realizo, encuentro estos antecedentes más inmediatos que conmigo los quiero llevar para que ustedes se adentren en este tema de extinción de dominio. Me voy a Italia, ha sido también llamada como decomiso civil, la extinción de dominio. Así tenemos que en Australia, esta figura también se regula como ley de procedimiento sobre el crimen y así se le denominó en el año dos mil dos. En Canadá se le llama ley de decomiso civil y en Filipinas se le llaman reglas de procedimiento en casos de decomiso civil y preservación de activos. ¿Por qué Italia? Bueno, pues Italia fue uno de los primeros países en avanzar en la regulación en este tema, en su lucha contra el crimen organizado. Si bien sus inicios son en los años cuarenta, es hasta los años noventa, en donde se le llama ya decomiso civil y se crea la figura del fiscal antimafia, ¿no? Este fiscal antimafia va a ser una figura que lleva a juicio a los personajes de la delincuencia organizada, sobre todo cuando detecta que hay bienes que no corresponden a los ingresos que se están reportando. Después de Italia, también en Reino Unido, por ahí del año dos mil dos, aparece ya una dirección, se llama la dirección de agencia de recuperación de activos, dirección o agencia de recuperación de activos. ¿Qué hace esta agencia? Bueno, pues se designa a un director que tiene las atribuciones de llevar a la corte a aquellas personas que tienen bienes que igualmente no corresponden a los ingresos que están reportando. Entonces, si se fijan, estamos hablando ahí del tema del enriquecimiento, aparte de lo que ya estábamos hablando como de la delincuencia y el narcotráfico. De este lado del mundo nos vamos a Colombia. Por ahí se maneja que en el año mil novecientos noventa y seis aparece una ley que le denominan la ley trescientos treinta y tres. Esta ley trescientos treinta y tres del año de mil novecientos noventa y seis es promovida por el ministro de justicia, Carlos Eduardo Medellín, que busca el ministro de justicia con esta ley. La denomina ya ley de extinción de dominio. Y dice que tres son los objetivos del ministro de justicia. Contar con un instrumento que le permita perseguir eficazmente el lucro mal habido. Incluso perseguir bienes lícitos cuando no fuera posible localizar los bienes ilícitos. Entonces, él ya maneja aquí el tema de una equivalencia. En el punto número dos dice que quiere permitir un decomiso a un en caso de muerte, cosa diferente de la responsabilidad penal. Él busca un instrumento que le permita decomisar a un en caso de muerte y evitar que se legitime en la transmisión un patrimonio. Y como punto número tres, el ministro de justicia, Carlos Eduardo Medellín, dice que busca disponer de una acción real con la cual se hiciera predecible que quien adquiere un bien también adquiere la responsabilidad de la legitimidad de ese bien. Y sustenta una aplicación retrospectiva del instrumento de manera que pueda ser utilizado aún antes de la aplicación de la norma, de la entrada en vivo de la norma. Estos puntos que les estoy mencionando son importantes porque creo que México está siguiendo de cierta manera los pasos que Colombia ya siguió. Bueno, esta ley del trescientos treinta y tres estuvo vigente nada más hasta el año dos mil dos, porque en el año dos mil dos, Colombia incorpora la ley o deroga la ley trescientos treinta y tres y aparece la ley setecientos noventa y tres, porque dice que nada más se obtuvieron cuatro sentencias bajo la vigencia de la norma anterior. Entonces, en esta ley setecientos noventa y tres ya se crea una unidad nacional de extinción de dominio contra lavado de activos, una instancia de Fiscalía Central de la Nación de Colombia responsable de atacar la estructura mercantil de los grupos delincuenciales y que ha obtenido ya mayores beneficios. Algún dato que pude localizar es que en el año dos mil ocho, bajo esta ley del setecientos noventa y tres, la unidad de extinción de dominio había afectado a veintiocho mil ciento sesenta y siete bienes que equiparándolos o haciéndolos en valor monetario es alrededor de tres mil cuatrocientos millones de pesos mexicanos. Entonces, las modificaciones que le hacen a esta norma, pues parece que ya son más prácticas, hacen eficaz la norma, ¿no? Bien, conforme al artículo veintidós constitucional, ¿cuáles son los argumentos que llevan al Estado mexicano a incorporar esta figura de extinción de dominio? Encontramos estas convenciones. Héctor, tú me dices si quieres alguna participación. Si estoy acaparando mucho, tú me dices. Ah, tu micrófono, pero bueno. Sin problema, yo te aviso. Gracias. Bien, entonces estamos en las convenciones. Son tres principalmente las convenciones que apoyan esta figura de extinción de dominio y les doy los puntos más breves de cada una para no cansarlos. Tenemos una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Estamos hablando de finales de los años ochenta. Esta convención se genera porque en una Asamblea General de la ONU, uno de los Estados participantes solicita que se aplique el artículo sesenta y seis de la Carta Magna o de la Carta de las Naciones Unidas y se solicita que se elabore una convención que regule la manera de combatir el narcotráfico, que complemente los aspectos y los problemas que se tienen en relación al narcotráfico. Entonces, en esta convención que se celebra en Nueva York en 1989, ya se previo la figura del decomiso en el artículo quinto y se dice que cada estado adoptará medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto del delito, los materiales, el equipo, los instrumentos utilizados para cometer un delito. Adoptará medidas para que las autoridades competentes identifiquen, detecten y embarguen todo el producto del delito. Entonces, si se fijan, esta problemática ya tiene muchísimos años. En esta convención que se reúne aquí en México en el año dos mil tres en Mérida, ya estamos hablando del tema de la corrupción. Primero estábamos hablando en el tema de narcotráfico. Aquí ya incorporamos todos los delitos que van con el narcotráfico. Aquí estamos hablando ya de temas de corrupción, donde se reconoce que el problema de la corrupción ha sobrepasado fronteras y que está afectando la economía de todas las naciones. Entonces, deja de ser un problema local y se convierte en un fenómeno transnacional. Toma nota del reconocimiento y de los otros instrumentos como la Convención Interamericana sobre Corrupción de la OEA, así como otros actos, perdón, otra convención sobre actos de corrupción celebrada en Europa. Este documento consta de 70 artículos que busca promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Entre los puntos más importantes de esta convención son los siguientes. En su artículo 31 dice que cada estado parte adoptará las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto del delito de corrupción. De todos los bienes que correspondan a ellos, de los instrumentos utilizados para la comisión de este delito de corrupción. Cada estado adoptará medidas legislativas para regular la administración de estos bienes que sean embargados, intoctados o decomisados. Cuando sean mezclados con bienes lícitos, serán objeto de decomiso por el valor estimado. También establece las facultades para que cada estado ordene la presentación de documentos bancarios. Y otro punto que me parece muy importante es que desde ese año se menciona una dependencia de inteligencia financiera. Entonces, estamos hablando del año 2003, en donde esta convención determina que los estados parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto del delito tipificados con la regla de esta convención y considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que reciba, analice, de a conocer las transferencias sospechosas. Entonces, esto me lleva al punto de decir que no es que sean ocurrencias de un día para otro, sino que todo esto de la extinción de dominio, lavado de dinero, unidad de inteligencia financiera, es todo un movimiento, una compilación de legislaciones, instituciones que están buscando cómo frenar el dinero mal habido. Esta convención de Palermo es importante también porque es la de la aportación que hace Italia al mundo, como les decía al principio, la figura del fiscal antimafia. Esta figura del fiscal antimafia se hace presente en la Comisión de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que consta de 40 artículos. Para lo que aquí estamos viendo, se precisa lo siguiente. Cada estado parte proporcionará al secretario general de la ONU una copia de las leyes que hayan destinado para la aplicación de esta convención. Si me explico, entonces, aquí ya se está generando como una orden, como un compromiso de legislar en materia de lo que se está pactando aquí. Entonces, establecen medidas para combatir el blanqueo de dinero, establecen un régimen interno de reglamentación y supervisión para los bancos y todas las instituciones financieras no bancarios susceptibles de ser utilizadas como blanqueo de dinero garantizan que las autoridades administrativas sean capaces de cooperar e intercambiar información para tener una dependencia de una inteligencia financiera que sirva como centro nacional de recopilación, análisis y difusión de la información. En esta misma convención ya se habla también del decomiso, de la incautación y que todos los estados partes adoptarán en la medida de lo que sea posible un ordenamiento jurídico interno que dé las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto del delito, de los bienes que sean instrumento, utilizados o destinos para la comisión de los ilícitos. Un punto que me parece muy importante y en materia de lo que vamos a adentrarnos un poquito más adelante sobre la acción de institucionalidad, dice esta convención, los estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito de otros bienes expuestos, pero las disposiciones de este artículo no se interpretarán en perjuicio de derechos de terceros de buena fe. Los estados expondrán del producto del delito de estos bienes que hayan decomisando, dando prioridad a la devolución para indemnizar a las víctimas del delito o devolverlos al legítimo propietario. Entonces, bajo esta legislación, estos principios, esta tendencia de recuperar y de pegarle a la economía de la delincuencia, es que se genera entonces en México la primera ley de extinción de dominio. Y les quiero comentar lo que para mí fue importante para poder entender esta figura de extinción de dominio. Extinción de dominio entra en la reforma de junio del 2008 en la Constitución. ¿Qué coincide en esa fecha? Bueno, pues en junio del 2008 es cuando se incorpora los juicios orales o el sistema adversarial. Entonces, a mí me generaba un choque el decir cómo es posible que dentro de un sistema garantista donde se está estableciendo un plano de igualdad en donde se hace énfasis en la presunción de inocencia, cómo es posible que bajo ese sistema garantista incorpores una extinción de dominio. Ese choque de ideas para mí fue lo que no me coincidía dentro de lo que pude obtener de literatura. Están los documentos o los libros del doctor Iván Molina, perdón, Colina, donde él maneja la teoría del derecho penal del enemigo y por eso en mi punto de vista lo aporto a esta participación porque creo que no está tan perdido este señor, el doctor Iván Molina, al mencionar al derecho penal del enemigo. ¿Quién es Gunter Jacobs? Gunter Jacobs, pues resulta ser un maestro de filosofía de derecho penal alemán. Él, desde el año de 1985, presenta la teoría del derecho penal del enemigo. Después de las, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, vuelve a insistir en el tema de la existencia de necesidad de regular el derecho penal del enemigo. ¿A qué se refiere con enemigo? Bueno, Gunter Jacobs refiere que hay dos tipos de derecho penal. Uno que es el derecho penal del ciudadano, donde se debe de vigilar que todas las garantías se cubran, porque este es un ciudadano que no hace de la delincuencia su modus vivendi. Entonces, a contrario senso, diríamos que hay una, ya no es ciudadano, es un individuo que hace de la delincuencia su forma de vida. Y este delincuente se convierte en una amenaza del Estado. A este tipo de persona es al que Gunter Jacobs le denomina debe enemigo, y por lo tanto debe aplicarse un derecho penal mucho más severo. Es decir, aumentar las penas, prisión preventiva, forzosa, incomunicación, o geolocalización, y ejemplos de lo que él está manejando, según el autor Iván Molina, son la ley federal de delincuencia organizada, o la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros. ¿Por qué? Porque las penalidades son mucho más altas, y se restringen las garantías que cualquier... Es una figura que está destinada o de origen, busca pegar a la delincuencia organizada en el área de sus finanzas, sin embargo, la incorporas a un rango donde toda la ciudadanía o todos los que somos ciudadanos comunes nos centramos en una zozobra de decir, bueno, si a mí de manera accidental tengo que ver con un tema de delincuencia me puede perjudicar, creo que ese es el tema medular, y en donde la Corte está tratando de hacer interpretaciones, en decir, ¿a quién sí y a quién no se aplica la extinción de dominio? ¿En qué supuestos sí y en qué supuestos no? Pero para mí este punto de partida es muy importante, derecho penal del enemigo. ¿Quién es ciudadano? ¿Quién es enemigo? No es que yo lo vea así, pero sí entiendo que esta figura de extinción de dominio de origen nace para atacar a quienes están poniendo el peligro del Estado de Derecho. Entonces, les dejo ese dato. Sé que hay mucho debate en este tema, quién lo comparte, quién no lo comparte, pero en mi caso me pudo orientar para saber cómo es que se incorpora esta extinción de dominio justo cuando la intendencia garantista en nuestra Carta Magna se está incorporando. Era un choque de principios. Ah, bueno, Héctor, si no tienes inconveniente, entonces incorporamos el tema y la participación del doctor Iván, Edgar Iván Colina Ramírez. Sin problema. ¿Sí? Sí, sin problema. ¿Sí? Sí. Gracias. Un preámbulo. El doctor Iván Colina Ramírez tiene publicaciones en materia de extinción de dominio y es una persona preparada. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Sevilla y tuvimos la oportunidad de platicar hace un momento con él para que nos diera una opinión en relación a la extinción de dominio y eso es lo que nos platicó. Si podemos proyectar entonces la conversación. Josué, por favor. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Es un honor para mí presentar en este momento al doctor Edgar Iván Colina Ramírez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla realizado con excelencia académica en dicha casa de estudios se desempeña como docente investigador ha publicado artículos sobre temas de actualidad en los que cabe destacar la defraudación tributaria y la legitimación del derecho penal del riesgo y consideraciones generales sobre la Ley Federal de Extinción de Dominio. Sus principales líneas de investigación son el derecho penal económico y derecho penal del riesgo de la actualidad. Profesor adscrito al Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla. Además, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Bonn, Alemania. Asimismo, ha dictado más de 10 conferencias a nivel internacional, docente en licenciatura, máster oficial y cursos de doctorado tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente se desempeña como secretario académico del Instituto de Querminología de la Universidad de Sevilla y sin más preámbulo, es para mí un honor darle la bienvenida al doctor Iván. Doctor, buenas tardes para nosotros. Buenas noches para usted. Buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación que se me hace hoy para debatir sobre un tema tan interesante, tan complejo y tan controvertido como viene siendo la Ley Nacional de Extinción de Dominio o la figura de la extinción de dominio. El tema que voy a abordar no es tanto una cuestión procesal que seguramente los jueces y los abogados lo abordarán mucho mejor que yo porque es un instrumento que me hubiese gustado decir que se ocupa diariamente, no, se ocupará de vez en cuando, pero es un instrumento procesal que tienen lógicamente unas reglas, unas reglas de procedimiento y pruebas específicas diversas de materia civil, de materia penal, de materia administrativa, como yo lo he llamado, es una ley sui generis. Sui generis porque se compone de diversos, de diversos elementos que vienen siendo el civil, el administrativo y el penal. Por tanto, tenemos un batiburrillo o una mezcla que ha puesto el legislador para quitar los bienes y así lo decía en la exposición de motivos del dos mil once, si no mal recuerdo, bueno, cuando sale por primera vez la ley federal de extinción de dominio, queremos quitarle sus bienes a la delincuencia. Les digo, el tema que voy a tratar son las consideraciones político-criminales, con esto quiero decir es, es necesaria o era necesaria la creación de una ley en el dos mil once, se justifica su reforma en el dos mil diecinueve, ¿qué tanto se ha avanzado con esta ley y se está logrando su objetivo? Bueno, estas preguntas probablemente los jueces que se han dedicado a ello y los abogados que han tratado estos temas, pues seguramente dirán que no, pero yo, como no puede ser de otra manera, trataré de desmontar uno a uno las bondades que decían que iba a tener esta ley federal de extinción de dominio. Bueno, en dos mil ocho surge una amplia reforma a nivel sustancial y a nivel procesal en todo el país. Se pasa de un sistema inquisitivo que hoy parece lógicamente inquisitivo igual a inquisición y por tanto es algo malo, es algo perverso, entonces pasamos por un sistema acusatorio. Lógicamente este sistema acusatorio no vino solo sino trajo de suyo diversas reformas a las cuales no se les presentó de entrada mucha atención, de hecho, no se les ha prestado muchísima atención como lo viene siendo la ley federal de extinción de dominio. Hay pocas monografías especializadas en el tema, si uno entra en Google encontrará yo que sé, además de la mía, cuatro o cinco más son contadas con los dedos de la mano y generalmente no se ha establecido un debate académico, un debate jurisdiccional o judicial, más que jurisdiccional, un debate judicial al respecto. Esta es la primera vez y por tanto les digo que yo me siento muy contento y alogado de estar aquí, es la primera vez que asisto a un congreso especializado en extinción de dominio, cosa que en ningún país ni a nivel de la federación, si bien es cierto a nivel de poder judicial federal han establecido pues algunas pequeñas charlas, etcétera, no se ha realizado un estudio serio, un estudio más profundo al respecto. Bien, ¿cómo surge o por qué surge esta ley federal de extinción de dominio? Como les comentaba el legislador en un momento dado lo que dice es que quiere quitar los bienes a la delincuencia organizada. Claro, hasta ahí todo es correcto, no queremos que exista delincuencia organizada y si incidimos o lastimamos por decirlo de alguna manera o golpeamos, dicho en términos más colectiales, la cuestión económica de las organizaciones criminales lógicamente se ven mermadas y esto disminuirá este tipo de organizaciones. Sin embargo, todos queremos que no exista delincuencia organizada, creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, por otro lado, una vez que tenemos esta premisa queremos disminuir la delincuencia organizada o queremos que esta no exista, ¿la extinción de dominio sería el cabino idóneo? Yo creo que no, yo creo que no porque una sola ley, una sola norma o la reforma por muy constitucional que sea a diversos artículos o la creación de diversas leyes no va a influir en la disminución de la delincuencia organizada porque hay muchos factores que yo creo que no se han tomado en cuenta o que se deberían de analizar antes de crear una ley. ¿Cómo los que vienen siendo qué eficacia va a tener en el punto de vista material? ¿Qué medios técnicos, qué medios jurídicos voy a voy a notar esta ley? Todo se aguanta, todo aguanta el papel y puedo poner ahí todo lo que se me pegue la gana. Sin embargo, el legislador no hizo absolutamente nada más que crear una ley, dos o tres instituciones como irán viendo a lo largo de este curso, las cuestiones administrativas que se van a dedicar a esta incautación, etcétera, etcétera, pero esto no va a incidir o no está incidiendo lógicamente en la disminución de los recursos en la delincuencia organizada. Al contrario, creo que estos han aumentado poderosamente y han aumentado poderosamente porque a través de una ley nacional no podemos combatir un fenómeno internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que lógicamente la delincuencia organizada, su dinero, bien es cierto, podemos hablar de los bienes que ya verán, pero el dinero que ellos esconden es a través de paraísos fiscales, ustedes estarán viendo en las noticias que se ha guardado dinero, ya ni siquiera en Suiza, que por cierto les recomiendo un artículo muy interesante de un amigo mío, un profesor colombiano que se llama Ricardo Molina, se llama Suiza lava más blanco, es decir, ya el dinero no se guarda en Suiza, estamos viendo en Panamá, estamos viendo Andorra y otros paraísos fiscales que han surgido y los cuales la delincuencia pues los está utilizando todos estos países para guardar su dinero. Por tanto, por mucho que se establezca un juez el embargo de estas cuentas, el secreto bancario de esos países es tan difícil, es tan prácticamente imposible de que den información que esas cuentas jamás, jamás llegarán o se podrán incautar. ¿Por qué? Porque el secreto bancario de estos países así lo establece. Entonces, ¿qué es lo que se va a, vamos a decir, se va a aplicar la ley de extinción de miedo? Bueno, a bienes inmuebles y hasta eso hay que ver la naturaleza de estos bienes inmuebles, comentaba el gobierno del Distrito Federal o hoy día la Ciudad de México, que bueno, esto iba a servir para las casas que se dedicaban a ser picaderos de la droga. Y vamos a incautarlas tal, pero son casas que la delincuencia organizada es que ni siquiera toman como parte de su estructura, es decir, para ellos esto es nada, son unos pequeños centavos que tienen ahí estas grandes casas, bueno, estas pequeñas casas o pequeños departamentos que se encuentran en barrios marginales donde se vende la droga, pues esto para la delincuencia organizada ni siquiera representa pérdidas, es un problema que el legislador por ahí no ha estado atento, no ha sido atinado en crear una ley que yo creo que está generando más problemas que soluciones, les digo, no tenía, no se justificaba o no se ha justificado desde su creación. ¿Cuál es otro segundo punto de vista que podríamos analizar? El número de sentencias, comentaba con la jueza Ledesma que había leído un artículo donde ella señala que en esto, el tiempo de vida que ha tenido esta ley de extinción de dominio solamente se ha aplicado una sola vez. Esto refiere, o no es otra cosa que una aplicación de un derecho penal simbólico. Y el derecho penal simbólico, un profesor alemán que se llama Hasemmer, señalaba que era establecer un legislador decidido y atento para acabar con los problemas sociales. No obstante, esta medida que está utilizando el legislador no sirva absolutamente para nada. Si ustedes observan cuando se hace una reforma penal o una reforma legislativa, se anuncia con bombo y platillo y sin embargo no se le da mayor seguimiento. Aquí no hemos visto que se le haya dado mayor seguimiento. Y es muy curioso, llama la atención que del 2010 o 2008 surgiese esta ley federal de extinción de dominio y 12 años después, en el 2020 o 2019, se publique no ley federal sino ley nacional de extinción de dominio. Una ley que además está surgiendo con vistos de inconstitucionalidad. Ya los primeros meses empezaron a protestar y decir, pues mira, algunas figuras que la ley federal de extinción de dominio se ocupará contra delincuencia organizada, contra secuestro, contra tales artículos. Y ahí me pone el artículo 22 del código, perdón, de la constitución, que si ustedes observan la constitución la estamos utilizando como un código penal encubierto, un código penal donde vienen y se vierten muchísimas normas penales. Entonces, el artículo 22 establece que esto puede ser de extinción de dominio, pero ya no nos basta la delincuencia organizada que fue el inicio o la génesis por la que surgió esta ley federal de extinción de dominio, sino que ahora nos aplicamos para corrupción, para extorsión, para cualquier delito que se pueda ocurrir, pasa de unos cuantos supuestos que tenía ahora a más de 11 supuestos, lógicamente, algunos de ellos están cildados de inconstitucional por nuestro máximo tribunal del país que es la Suprema Corte. Esto nos hace ver que se está utilizando esta ley federal de extinción de dominio como un banco de pruebas político criminal a acabar con la delincuencia organizada, pero acabar no de una manera garantista, sino al contrario disminuir los derechos de los ciudadanos. porque esto no solamente esta ley se va a aplicar a la delincuencia organizada, a los malos y malísimos, sino que se puede aplicar pues tiene una cuestión general que se aplica a todo el mundo, se aplica a todo el mundo y llama mucho la atención o al menos resulta cuando menos escandaloso por no ir más allá, cuando menos escandaloso que la carga de la prueba le quede directamente al ciudadano. Entonces, debo de demostrar que estos son bienes lícitos. Ahora, decir ilícito es igual a delictivo. Cuidado, una cuestión ilícita no quiere decir que sea delictiva porque yo puedo contravenir normas administrativas, vamos a poner tributarias y esto no significa que esté delinquiendo. Estoy revisando un ilícito en el ámbito administrativo, por ejemplo, el no pagar impuestos dependiendo la cantidad, etcétera, no siempre tiene por qué ser delictivo una defraudación tributaria. Puede ser una actividad ilícita, pero no delictiva. Sin embargo, el legislador no contento con ello o tal vez yo creo que ni siquiera se ha dado cuenta, pone bienes ilícitos. Entonces, vamos a poner un bien que yo tengo, que yo tengo o lo compro con los beneficios de no pagar impuestos lógicamente sería un bien de procedencia ilícita, pero eso no significa que sea delictiva. Por ejemplo, el comercio ambulante, todos sabemos que el comercio ambulante no paga impuestos o no pagar impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas o muchas veces el IVA ni siquiera lo pagan, etcétera, están realizando actividades ilícitas. Si esta persona como producto de su actividad de comerciante, de comercio ambulante, se compra una casa, decimos que es una, que esa casa es producto de una actividad ilícita, bueno, en teoría sí, en teoría sí. Claro, no se le puede aplicar la de extinción de dominio porque la propia ley en su artículo primero me pone, la fracción quinta, me pone un apartado. Contra la ley federal de delincuencia organizada con el secuestro, con materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, pero es curioso, si ya analizásemos el primer supuesto, ley federal contra la delincuencia organizada, ¿la ley federal de delincuencia organizada contiene delitos como tal? Hombre, se ve formas de autoría y de participación donde relaja también garantías, pero dicen, bueno, para que sean delincuencias organizadas tres o más personas con ánimo de delinquir, lo que por ejemplo en España se le conoce como una organización criminal. Aquí tenemos una ley donde ve unos supuestos de delincuencia organizada, unos supuestos, unos supuestos a dos. Bien, pues me pone los secuestros, en materia de hidrocarburos, delitos contra la salud, trata de personas, ahora me pone, delitos por hechos de corrupción, los beneficios por hechos de corrupción ¿a qué se refiere? Si un cartero, por ejemplo, el famoso ejemplo que ponemos en las universidades, hablando de corrupción, el día del cartero, pues yo le doy un regalo, vamos a poner, que soy muy generoso y me va muy bien en la vida, yo le regalo mil pesos, mil pesos al cartero, etcétera, y todo el mundo le regala y resulta que, como sea, ha tenido unas propinillas, que además no tiene por qué recibirlas, porque ella tiene un trabajo, es decir, se puede tomar en cuenta como ese regalo, como una corrupción, y se compra una bicicleta, entonces la bicicleta va a ser un motivo de la extinción de dominio por un asunto de corrupción, claro, esto la Suprema Corte creo que fue de los supuestos que quitó e hizo un lado. Claro, podiendo llevar las máximas consecuencias, este tipo de supuestos se va a presentar o se puede llegar a presentar. Un delito de encubrimiento, pero por favor, es decir, un delito de encubrimiento también en extinción de dominio. Los delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, y por qué no robos de casa habitación. Yo creo que este catálogo tanto quiere hacer el legislador que lo que tiene está él mismo cerrando un cerco que después es imposible y después va a haber otra reforma, bueno, no solamente robo de vehículos sino robo de transcentes y no solamente un robo sino vamos a poner pues de contrabando también vamos a poner, etcétera, etcétera. Es decir, no puedo ampliar, eso es una mala técnica legislativa, poner o cerrar los supuestos. Cerrar los supuestos de hecho es que estoy, lógicamente, si vamos a un principio de legalidad, no puedo aplicar otros supuestos que no vengan en el apartado, perdón, en el artículo 1 de la fracción quinta. Y esto, más que ser beneficioso, viene siendo perjudicial, es una mala técnica, una mala técnica legislativa. Y otro de los supuestos a los que verdaderamente también llama la atención es el referente aunque absuelto en el en la jurisdicción penal se va a seguir con la ley de extinción de dominio. Bueno, espere, si usted se supone que si yo ya no cometo el delito o no he cometido el delito, pues no tiene su procedencia en ello. No se puede determinar, por decirlo de alguna manera, ese nexo causal. ¿Por qué? Porque el origen ya no existe. Sin embargo, el legislador tranquilamente, aunque haya una sentencia favorable que absuelva al ciudadano de los delitos que se le imputan, continuará el procedimiento por extinción de dominio. y eso no es lo peor. Otra de las cosas que llama la atención es aunque se muera, se va a pasar hacia los herederos. Hombre, esto se me figura un poco como en el medievo con los familiares tenían que cargar con las penas que habían hecho por los delitos que habían cometido sus familiares. Si cuando nos enseñan en las facultades una de las causas de extinción de la pena o del procedimiento o del proceso como lo quieran llamar es la muerte del reo en ¿por qué en materia de extinción de dominio tenemos que continuar? Claro, esto se puede disfrazar o se puede establecer o se puede argumentar en que como es una naturaleza suigénero es decir, es tan específico que aquí cabe todo lo que yo le ponga cabe lo que yo le ponga porque les digo materia civil materia penal y materia administrativa todas juntas para acabar con un problema que vuelvo al principio probablemente no va a servir o no ha servido o no ha servido de mucho ya para concluir les digo esta cuestión consideración político-criminal es una mala técnica legislativa y les digo para concluir quiero tomar unas palabras del profesor Enrique Gin Bernal Ordech que dice teníamos una buena ley ahora es cuando lo sabemos ¿qué quiero decir con esto? que teníamos un buen código penal hace años antes de que llegase estas reformas donde podíamos inclusive utilizar el comiso o decomiso sin ningún problema a este tipo de casos no era necesaria la creación que la hizo porque la hizo Colombia y porque vimos una reforma es más no me resisto a comentar esto esto último esta reforma en 2008 se hizo no solamente en México sino en toda América Latina y ustedes saben por qué fue porque el consenso de Washington estableció que el Fondo Monetario Internacional para seguirle prestando dinero a los gobiernos latinoamericanos tenían que hacer una profunda reforma en su sistema de administración de justicia desde ahí que desde México hasta Argentina o hasta Chile en los últimos países del cono sur han aplicado el sistema el sistema acusatorio no obstante que ustedes saben tampoco ha sido la panacea ni ha solucionado mayormente el sistema anterior que teníamos por mi parte dar las gracias de nuevo por esta atenta invitación que me han hecho encantado de haber compartido con ustedes estas palabras y pues me quedo a su disposición muchísimas gracias bien pues después de escuchar al doctor Iván como sabrán es un retractor no está muy de acuerdo con la figura de decisión de dominio pero sus publicaciones en materia de decisión de dominio y los dos libros que ha editado me han apoyado para saber los antecedentes o por lo menos seguir la figura de decisión de dominio desde sus orígenes por ahí de los años noventa entonces vamos a continuar con las diapositivas para ya entrar a lo que es la acción de constitucionalidad bien es muy importante señalar que el 14 de marzo de 2019 hay un cambio hay un decreto por el que se modifica el artículo 22 constitucional esta reforma es trascendental hay un paradigma nuevo y se se eliminan vamos a decirlo así la gama o los incisos que precisaba la extinción de dominio después después de esta reforma del 14 de marzo del 2019 es que se expide dentro de esta reforma también se faculta en el artículo 73 constitucional a generar una sola legislación en materia de extinción de dominio es por eso que el 9 de agosto del 2019 así es se expide la ley nacional a la extinción de dominio y la comisión nacional de derechos humanos ejercita o presenta la acción de inconstitucionalidad a la que se le asigna el número 100 del 2009 y la que es la que es materia de este curso es saber qué fue lo que se resolvió qué fue lo que fue materia de debate y estos puntos fueron los importantes en esa acción de inconstitucionalidad ¿qué es lo que reclama la comisión nacional de derechos humanos? bueno pues reclama la restricción de la procedencia de extinción de dominio en el ámbito local que se reserva perdón la reserva previa y genérica de la información pública que los elementos de procedencia van más allá de lo que prevé la constitución el tema de la prescripción también consideran que se fue más allá de lo que el artículo 22 establece el tema de la información y la información reservada es materia de uno de los actos de invalidez perdón de los conceptos de invalidez que reclama la comisión nacional de derechos humanos así como la aplicación de medidas cautelares del aseguramiento y el acceso a base de datos sin control judicial también se inconforman en relación a una venta anticipada cuando la naturaleza del bien así lo señala entonces consideran que es ambiguo ese supuesto y por eso es que generan un concepto de invalidez y por último reclaman la posibilidad de aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de las personas bien ya vamos a adentrarnos a lo que fue la acción de inconstitucionalidad y tenemos que el primer concepto de invalidez que hace o que invoca la comisión nacional de derechos humanos es esto que en el artículo primero si ustedes tienen a la mano su ley nacional de extinción de dominio en la fracción quinta en relación a ciertos delitos únicamente se invocó el código penal federal es decir no se hizo la anotación de su correlativo a los estados es así que para la comisión nacional de derechos humanos fue restrictivo ¿me apoyas en este tema Héctor? por supuesto a ver creo que hay un punto medular que tocar aquí la Suprema Corte en esta acción de inconstitucional de inconstitucionalidad cien que resolvió establece que hay unos preceptos que son inconstitucionales ¿por qué? porque va atacar varias circunstancias de las que establece la ley nacional de extinción de dominio que van en función a la constitución y uno de ellos es lo que se refiere al artículo es el artículo segundo el artículo primero en varias fracciones ¿sí? y uno de ellos es hacia los destinos que va enfocado a esta esta ley pero quiero decirles que en la cuestión de los tipos o hechos ilícitos a los que establece la ley nacional de extinción de dominio no porque se hubieran declarado inconstitucionales quiere decir que no son aplicables los de la constitución ¿por qué? porque en la ley nacional de extinción de dominio se estableció que hay artículos que son hay fracciones del artículo segundo que son enfocados a leyes federales cuando la constitución no lo estableció así porque debe de ser aplicables a las leyes federales y a las leyes locales entonces en función a eso es a lo que se refiere la inconstitucionalidad que se que se manejó hubo un debate en la corte que fue muy interesante y digo haciendo una aclaración quiero informarles que este debate no o esta resolución de la corte no está todavía ya plasmada como para poderla ver no está hecho el engrose entonces nosotros no podemos ver cómo quedó la resolución final estamos hablando de una resolución y hemos analizado una resolución en función a la versión taquigráfica que se emitió por la corte donde vienen las discusiones que hubo y los puntos de vista de cada uno de los ministros para efecto de poder determinar la cuestión de la constitucionalidad o no de las normas jurídicas entonces en este punto de la de la reforma si hubo una situación que se establece que la que la reforma en cuanto a las leyes federales o locales dejaba al arbitrio de el operador jurídico en este caso somos nosotros los jueces el poder determinar qué hacer o qué no hacer y podía haber dos vertientes una el establecer la cuestión por analogía y hacerlo y aplicarlo o bien otra decir pues no se puede y no aplicarlo entonces eso resulta en una inseguridad jurídica que fue lo que llevó al final del día a votar porque estos artículos este artículo era inconstitucional y en qué en qué estamos de qué estamos hablando es de los delitos de hechos de corrupción del encubrimiento delitos cometidos por servidores públicos robo de vehículos recursos de procedencia ilícita sobre estos hechos estos tipos es sobre los que habla la inconstitucionalidad que debe de ser de acuerdo a la constitución y que la norma jurídica que es la ley nacional de extinción de dominio está yendo más allá de lo que establece la propia constitución por lo tanto lo declaran inconstitucional esas fracciones del artículo segundo pero simple y sencillamente no quiere decir que no se pueda aplicar porque tenemos que aplicar la cuestión de la constitución esos artículos no los podemos determinar esos preceptos no los podemos determinar de esa naturaleza pero creo que la constitución es la que nos va a regir y sobre la que tenemos que actuar entonces ese punto si es importante aclararlo pero la cuestión de la constitucionalidad si fue muy importante el debate que hubo por parte de los ministros para poder establecer esta dinámica de cómo si va más allá o no la ley nacional de extinción de dominio respecto de si habla de leyes federales o leyes locales y si es importante dejar claro que si decretó la inconstitucionalidad de ese artículo en ciertas fracciones pero no en su totalidad y el hecho de que haya sido declarado inconstitucional esas fracciones no quiere decir que no podemos ejercitar una acción por los hechos que habla de la constitución y me pareció y te agradezco mucho el debate que me compartiste porque había quien decía bueno no podemos invalidarlos porque si el legislador aplicando los derechos humanos y el legislador ya dijo que nada más en materia federal porque nosotros vamos a ampliar la gama a los legislaciones locales entonces estuvo muy interesante el debate aunque pareciera de facto que procedía la invalidez porque no se contempló a los estados si hubo un debate entre los ministros que dicen no 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 así que se quede y que únicamente se aplique en materia federal y no a los estados entonces esa parte me pareció muy interesante pero bueno como bien lo dijo mi compañero todavía no está el engrose de ese fallo entonces estamos tratando de transmitirles lo que en nuestras posibilidades está de lo que se ha resuelto en materia de esta acción de constitucionalidad bueno en relación al segundo concepto de invalidez de esta acción de constitucionalidad tenemos que se argumentó que el artículo quinto párrafo segundo en la porción normativa la información obtenida por el ministerio público para la preparación de la acción de extinción de dominio será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la autoridad judicial de la ley nacional perdón de la ley nacional de información vulnera el derecho humano acceso a la extinción de dominio que este apartado vulnera el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad que prevé el artículo sexto constitucional y trece de la convención americana de los derechos humanos así como diecinueve del pacto internacional de derechos civiles y políticos bien en relación a este apartado que les puedo decir que manejó la comisión nacional de derechos humanos y desarrolló un concepto dual en relación a lo que es el derecho a la información dice que por un lado se constituye como un derecho en sí mismo y que por otro lado es un medio o un instrumento para el ejercicio de otras prerrogativas que no se ajusta a los estándares internacionales invocó tesis aisladas y define lo que es una información pública la comisión nacional de derechos humanos dijo que toda información que está en posesión de una autoridad entidad organismo federal estatal o municipal es pública y que sólo puede ser reservada temporalmente por razones de orden público para prevalecer el principio de máxima publicidad argumenta la comisión que esta restricción de información es inconstitucional porque realiza una clasificación de la información como reservada en forma previa en forma absoluta y en forma indeterminada que no se permite discernir la información susceptible de ser reservada con base en el interés público y la seguridad nacional y que prohíbe expresamente el acceso a la información al público en general obstruyendo el derecho fundamental de acceso a la información dice y continúa diciendo la comisión nacional de derechos humanos que esta violación atenta contra perdón que se extralimita y que únicamente se puede reservar la información cuando se contravienen los intereses nacionales cuando se contraviene el interés de la sociedad o cuando hay intereses de perdón derechos de terceros que debe estar establecido en la ley pero que esta ley debe ser dictada por razones de interés general y que debe tener un fin legítimo que esta restricción solamente puede ser invocada cuando dañen derechos de la nación o de la sociedad o de un tercero alega la comisión nacional de derechos humanos que esta información debe primero someterse a un test de proporcionalidad en todo caso el sujeto obligado que en este caso va a ser el ministerio público es quien debe aplicar una prueba de daño lo que implica que en cada caso en particular debe justificar si la divulgación de la información representa un riesgo real demostrable e identificable en perjuicio del interés público dice la comisión nacional de derechos humanos que esta es una clasificación ex ante invoca un precedente de inconstitucionalidad de la ley de sistema estatal de seguridad pública de chihuahua entonces como les decía este apartado donde la comisión nacional de derechos humanos alega que no se permite tener acceso a la carpeta de investigación me parece que quedó invalidada es así Héctor se invalidó en el sentido de que es restrictiva de forma a priori y que es hasta que el ministerio público determine cuándo sí y cuándo no entonces se invalida esta parte en donde no se tenía acceso a la carpeta de investigación porque tenemos ahí un artículo 190 de la ley nacional de dominio si no me equivoco Héctor donde sí se concede el derecho a imponerse de la investigación antes de proceder a juicio es decir el ministerio público cita a la persona o a quien va a ser afectado para que se imponga de las actuaciones o del material que tiene para presentarlo a juicio ¿es así Héctor? Sí efectivamente este artículo quinto fracción segunda sí quedó invalidado por parte de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que supuestamente se extralimita o se viola el debido acceso a la información porque supuestamente no se tiene la información pero les decía en los debates que establecieron los ministros hubo unas opiniones muy puntuales que sí son pertinentes a lo mejor señalarlas en uno de los puntos que hizo valer una ministra establece que el congreso de la unión tiene facultades para efectos de legislar en función a la extinción de dominio y al acceso a la ley de acceso a la información y como se trata de un caso especial y específico era si tiene facultades el congreso para poder establecer el caso en específico y que no se estaría vulnerando ese derecho a la información pública por lo tanto al ser una cuestión que está dentro de sus facultades no tendría por qué declararse inconstitucional porque también se puede entender que al dar la información de la actividad que se está generando de las investigaciones esto puede llegar a crear que las personas si la piden oculten mezclen los bienes que se están pretendiendo sean motivo del juicio de extinción de dominio por lo tanto volvemos a reiterar si sería facultad del congreso al final es un voto en contra que hubo hubo algunos votos que estuvieron manejándose no fueron en contra pero sí establecieron que se diera la oportunidad a quien al interesado para que tuviera acceso a la investigación que se estuviera realizando porque la la Comisión Nacional de Derechos Humanos está fundando su petición como si fuera una cuestión de una investigación penal no tenemos esa función aquí acuérdense y se lo dejo muy claro esta situación de la extinción de dominio no tiene que ver con la cuestión penal ya la corte determinó que es una acción civil netamente entonces las cuestiones penales no deben impactarle a la acción de extinción de dominio las acciones penales o las investigaciones que realice la fiscalía respecto de los hechos ilícitos que contempla la constitución y la ley nacional de extinción de dominio para integrar lo que es el documento fundatorio de la acción de extinción de dominio quiero decirles que es diferente a la acción penal entonces esa información por eso se decía se tendrá que entregar en el momento que se demande porque porque al momento de presentar la demanda la parte el juez la admitirá y correrá traslado a la parte demandada para que se imponga tanto de los documentos como de la investigación de que fue objeto entonces en ningún momento se estaría ocultando esa información para hacer un mal uso de ella pero si fue esa la intención que llevó a cabo esta controversia y al final quedó que si es inconstitucional ese precepto en la fracción segunda si me permites abordar también ese tema pues nomás recordarles a todo el público abogados compañeros y demás que tenemos tres apartados o tres etapas de extinción de dominio entonces en la preparación de la acción de extinción de dominio nos sujetamos o se sujete el ministerio público al código nacional procedimientos penales es así verdad Héctor entonces yo con base en eso encontré que desde el 12 de junio del 2019 la suprema corte de justicia de la nación en sesión de la primera sala determinó que cuando que cuando un imputado se encuentre en alguno de los supuestos que establece el artículo 218 del código nacional de procedimientos penales esto es cuando se encuentre detenido sea citado para comparecer con tal carácter o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista podrá tener junto con su defensa acceso a los registros de investigación además para el goce efectivo del derecho a una defensa adecuada debe permitírsele que pueda obtener una reproducción de dichos registros ya que sea copia fotostática o impresión fotográfica lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio relativo a la igualdad y equilibrio entre las partes lo anterior no obstante que el artículo 219 del código nacional de procedimientos penales señala que una vez convocados a la audiencia inicial el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva de que solo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias en efecto de la redacción de este proyecto se desprende la obligación del ministerio público de respetar el derecho a una defensa adecuada e igualdad de las partes de manera que no se prohíbe que esa copia se obtenga con anterioridad entonces ¿por qué invoco esto? porque si estamos en la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio estamos siguiendo las reglas o la el ministerio público tendría que sujetarse a lo que nos dice el código nacional de procedimientos penales y si ya tenemos este criterio donde dice que no te tienes que esperar hasta que sea citado bueno pues entonces habría que solicitar y tendrían que expedir las copias la verdad es que es materia de debate pero les aporto esa contradicción de tesis el 149 diagonal 2019 el ponente ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá del 12 de junio del 2019 y bueno por ahí nos estaban pidiendo criterios ahorita si me permiten abonamos unos criterios más que son importantes porque son conceptos básicos de extinción de dominio que la corte ya emitió que si bien es cierto algunos de los ministros dicen que no son aplicables porque este nuevo paradigma rompe aguas en esta situación lo cierto es y en mi punto muy particular punto de vista sí porque conceptualizan son tesis o criterios de jurisprudencia que dan conceptos básicos entonces ahorita se los compartimos pero bueno entonces seguimos con la tercer concepto de invalidez en este apartado de la demanda o la acción de constitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se invoca que los artículos 2 fracción 14 en la porción normativa o bien el uso destino lícito de los bienes y fracción 7 perdón artículo 7 fracción 2 4 y 5 así como 15 todos de la ley nacional de distinción de dominio constituyen elementos para la procedencia de la acción de distinción de dominio que no establece el artículo 22 constitucional por lo que van más allá del texto y alcance de la norma suprema vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y principios de legalidad de climacia social para mí este concepto de invalidez que resultó parcialmente fundado bueno es un parteaguas porque entonces lo que conocíamos desde el 2011 a la fecha de los bienes que eran instrumento objeto producto quedan fuera entonces al marcarse esta invalidez en esos supuestos en una interpretación muy restrictiva mi particular punto de vista que hace la corte deja fuera todos estos bienes y se aboca únicamente a los que son producto de origen ilícito no es así Héctor bueno este yo creo que es el punto medular de toda la reforma constitucional en este punto digo y creo que los ministros a mi pobre opinión creo que hicieron un análisis muy restrictivo de la norma jurídica porque porque si bien es cierto en un punto en un punto dado la constitución si habla de lo que son bienes que son de origen ilícito y solamente se metieron al análisis de ello la la corte no entró a ver más allá de lo que la propia constitución establece y aquí vamos a encontrar un problema ahora sí un poquito mayor a lo que es simplemente este análisis ¿por qué digo esto? si nosotros atendemos que de acuerdo a los nuevos paradigmas que nos ha planteado nuestra constitución los tratados internacionales están al mismo rango que la constitución si nosotros analizamos la convención de Viena en su artículo quinto establece la cuestión del decomiso y los bienes sobre los que deberá recaer siendo los instrumentos productos objetos del delito o cualquier otro elemento relacionado con ilícitos contra la salud aquí nomás hablamos de la salud de delitos contra la salud pero hablamos de este los bienes que son instrumento producto objeto del delito y cualquier otro elemento relacionado pueden ser bienes que estén mezclados puede ser una gama muy amplia entonces la constitución solamente estableció como punto de partida el origen pero también si es necesario que se hiciera un análisis completo de lo que son los tratados internacionales porque son obligatorios para nuestro país entonces si solamente se hizo el análisis constitucional se hizo muy restrictivo ese análisis y deja fuera los tratados internacionales a los que estamos obligados y de los tratados internacionales es de donde emana la ley nacional de extinción de dominio y si nosotros atendemos lo que dice el artículo primero de la ley nacional de extinción de dominio nos dice que la presente ley nacional es reglamentaria del artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio acorde con la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional la convención de las naciones unidas contra la corrupción y la convención de las naciones unidas contra el tráfico de pacientes y sustancias psicotrópicas entonces si nosotros entendemos que este tratado estos tratados internacionales le dan parte y vida a la ley nacional de extinción de dominio debieron de ser tomados en cuenta al momento de resolver la controversia constitucional ¿por qué? porque si no se tomaron en cuenta entonces creo que dejaron una parte importante fuera del juego que nos va a ser media a la hora que queramos aplicar a la hora que queramos hacer efectivo esta figura jurídica vamos a encontrar muchas limitaciones yo les hice un comentario hace mucho que cuando recién recién le dio esta reforma constitucional yo les decía esta reforma constitucional le quisieron poner tantos dientes que la dejaron chimuela eso es lo que nos está pasando ahorita con tantos dientes que se le pusieron o con tantos que se le quiso hacer estamos viendo esta problemática constitucional que acabada que resolvió la corte y que nos está dejando muy limitadas las acciones para poder actuar en materia de extinción de dominio no quiere que no si se puede y si se va a trabajar con la cuestión de la extinción de dominio solamente que ahora sí que la fiscalía va a tener que trabajar un poco más ¿por qué? porque yo creo que va a tener que hacer más cosas para poder llevar a cabo esta cuestión de la extinción de dominio yo ponía un ejemplo y he puesto un ejemplo la extinción de dominio había mucha preocupación por la cuestión de los arrendamientos y ese tipo de cosas la extinción de dominio no va en función a buscar eso va a pegarle a la delincuencia organizada en donde en la cartera la cartera a veces es el órgano humano que más nos duele porque cuando nos pegan en la cartera nos duele demasiado entonces esa parte es importante entenderlo cuando a la delincuencia se le pega en la cuestión económica es un golpe fuerte por lo tanto es lo que se busca y lo que se pretende con esta figura jurídica ¿qué es lo que está pasando ahorita? bueno pues se van a poner mucho más limitaciones con la cuestión de la del quitar los bienes que son objeto que son producto que son instrumentos herramientas vamos a quitar y vamos a permitir casas de seguridad para los secuestros ah pues yo rento mi casa y pues que la utilicen para lo que sea yo es de un bien lícito el origen es lícito entonces pues yo a mí no me importa para lo que destinen mi casa si es para que tengan ahí una casa de seguridad es problema de la autoridad y no mía y no va a poder ser motivo de extinción de dominio bueno yo creo que sí y que va a tener que seguir siendo este punto fundamental el debido cuidado de cada una de las partes en sus bienes y su patrimonio yo el ejemplo que ponía también cuando se hizo esta reforma por eso se reformó también aspectos del código fiscal donde se está donde se establecía que la defraudación fiscal es delincuencia organizada ok no va no iba a pegarle a los pequeños empresarios iba a pegarle a las grandes empresas que hacen defraudaciones fiscales ¿por qué? porque esas defraudaciones fiscales iban a ser parte de poder quizá extinguir el dominio de esas empresas bueno si hablamos de que ahora van a ser de origen ilícito pues todas esas empresas son de origen ilícito ah que se está mezclando dinero de origen ilícito pues sí pero entonces la empresa no va a poder ser motivo de extinción de dominio porque es de origen ilícito bueno yo creo que sí pero va a tener que ser un trabajo más extenuante de las fiscalías yo creo que las fiscalías ahora de por sí han tenido una gran problemática con esto de la extinción de dominio no ha sido un trabajo muy sencillo para ellos entonces pues ahora van a tener un trabajo mucho mayor y que sí creo que le va a impactar en la cuestión procesal y en la cuestión de asuntos que manejemos de extinción de dominio adelante coincido contigo que la verdad es que le cortaron muchas posibilidades de acción a esta ley al momento de que los ministros determinan que al haberse eliminado los supuestos de los incistos A donde se dice que sea instrumento objeto producto del delito esta norma entonces ya no es no tenía la fuerza que tenía antes y donde podíamos decir que entonces los ciudadanos teníamos la obligación de cuidar nuestros bienes y con quien contratábamos porque ahorita nada más ellos se van al apartado donde dice será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puede acreditarse entonces únicamente se van a sancionar el tema de la procedencia del bien entonces todos estos bienes que habían sido como dijimos instrumento objeto producto eso es lo que obligaba a todos los ciudadanos obligaba a estar cuidando el tema de los inmuebles de los vehículos de todo lo demás de las cuentas bancarias creo que lo están dejando de lado y para mí sí es un retroceso también así es bueno entonces otro concepto de invalidez más de la corte es este en relación al número artículo número 11 párrafo primero al establecer que la acción de institución de dominio es imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito y que prescribirá en 20 años para el caso de los que sean destinados a realizar hechos ilícitos le otorga alcances a la acción de extinción de dominio que la norma suprema no previo aunado a que vulnera los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad al no garantizar la previsibilidad del actuar de la autoridad respecto al ejercicio de la acción generando un estado de incertidumbre bien en relación a este concepto de invalidez bueno pues creo que no hay mucho que abundar nada más la comisión nacional de derechos humanos invoca que que si hubo una propuesta por parte de algunos diputados en relación a ser imprescriptible esta acción pero que las comisiones unidas de puntos constitucionales de justicia y de estudios legislativos de la cámara de senadores los sometió a debate y votaron en su mayoría en desechar esta propuesta porque existe una preocupación es que se usa en forma arbitraria y en detrimento de los derechos humanos es por eso que les decía desde el principio este tema de el sincretismo entre introducir esta figura que es un régimen de excepción pero respetar los derechos humanos entonces me parece si no me equivoco Héctor que en relación a esto lo que pudimos localizar es que la corte determinó que efectivamente la acción no puede ser imprescriptible es así y cosa que va en contra de todo lo que ha establecido otros países al respecto porque yo incluso les he comentado mucho otros países han buscado la retrospectividad no la o sea no la retroactividad sino la retrospectividad de la norma no puede ser titular de un bien quien lo tuvo de manera ilícita porque es uno de los elementos para que pueda surtir efectos un contrato la licitud del mismo entonces si no lo adquiere de manera ilícita entonces el estado no tendría por qué protegerlo y si no tiene por qué protegerlo no puede prescribir ese derecho a favor porque el estado no podría legalizar algo ilícito entonces ese es un punto fundamental que muchos países han estado atacando la cuestión de la retrospectividad entonces aquí hablamos una de la prescripción y otros países están buscando la retrospectividad implica que no hay prescripción ¿por qué? porque tenemos que ir al fondo de cómo se adquirieron estos bienes de forma ilícita y bueno a lo mejor aquí en nuestro país no se da pero en otros países a lo mejor sí han ido en contra de expresidentes de no de ahorita de años y que han atacado esa cuestión de extinción de dominio por hechos de corrupción de situaciones de años yo les comparto digo un país más chico que el estado de Jalisco o que tiene una población menor que la zona metropolitana de Guadalajara que son que es Guatemala es un país que ha recaudado en extinción de dominio en un año más de 80 millones de dólares o sea ¿por qué? porque es una figura que allá les ha funcionado y ha ido mermando las cuestiones de la delincuencia organizada en función a que se exija la extinción la aplicación de la extinción de dominio hay tanto conocimiento de esta figura jurídica en esos países de Centroamérica como es Guatemala como es El Salvador de que ellos mismos la sociedad misma a veces sale a la calle a protestar y a pedir que se ejerza la extinción de dominio en contra de tal o cual este funcionario ¿por qué? porque existe esa figura y existe esa facilidad de ir en contra de los bienes de manera retrospectiva no de manera retroactiva y por lo cual pues también hablamos de que la prescripción no se daría porque este es un punto fundamental para poder ir en contra de los bienes eso es puntos que la corte ni siquiera tomó en cuenta o no visualizó pero bueno tenemos que trabajar con lo que la corte nos ha dado creo que la pregunta fue el tema de decir que hay según leí con lo poco que pudimos obtener es que era dejar como una puerta abierta para hacerse utilizar en forma arbitraria que como tú dices en otros países puede pasarlo aquí pero entonces creo que el argumento fue eso someterlo a un a un examen a un este análisis de la catorce institucional y determinaron ellos que que violaba la seguridad jurídica al dejar la puerta abierta y entonces por eso le dan un corte a esta situación y aparte de que en el debate en el senado se había votado en contra de esto de que fuera imprescriptible ¿no? Así es bien entonces otro concepto de invalidez fue en relación al artículo 133 respecto de la urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada que el ministerio público puede adoptar medidas debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto como le sea posible igualmente el artículo 173 último párrafo en lo diverso al 190 en los casos en los cuales no se pueda recabar la autorización respectiva por la razón de la hora del día de la distancia del peligro en la demora se debe de informar y justificar dentro de los cinco días siguientes al orden jurisdiccional de la ley de extinción de dominio permite que el ministerio público asegure bienes y acceda a bases de datos de autoridades de mutuo propio o sea el argumento que hace aquí la corte es en relación al control judicial que creo que también ya es tema de que ha debatido la corte si estas medidas deben o no someterse a control judicial y me parece que algunas de ellas si fueron validadas en cierto digo la cuestión de que se sometan a una cuestión de control este judicial está bien pero eso también le amarra mucho las manos a la fiscalía ¿por qué? porque en momentos en que puede determinar aquí ahorita puedo determinar que hay elementos para la extinción de dominio y puedo asegurar los bienes debería de hacerlo y debería de haber esa facultad y poner de conocimiento inmediatamente al juez yo creo que si los bienes que son materia de extinción de dominio se permite que transcurra cierto tiempo los bienes son muy volátiles en este tema ¿qué es lo que se pretende mezclar buscar cómo perder la huella del hombre dentro de este tema perder la huella del dinero donde no poder seguir estos bienes por eso se busca el que si hay un aseguramiento por parte de la fiscalía no tener que esperar a que haya un control judicial para que lo pueda ordenar cuando hay tendríamos que ver qué tipo de medidas cautelares son las que se requieren y son las necesarias si hubiera un exceso bueno entonces el control el control judicial tendría que determinar que hay un exceso y establecer el levantamiento de esas medidas cautelares pero la corte ha dicho no espérame es que ahora sí que haciendo un estudio no pasa el test para poder determinar que sea esta medida equivalente a lo que está sucediendo en el juicio puede ser excesivo se puede determinar que es una medida excesiva yo creo que no hay ese exceso porque estamos hablando de delincuencia organizada estamos hablando de la facilidad que hay para mover los recursos no no más a nivel nacional a nivel internacional ahorita en dos minutos podemos sacar los recursos del país y tenerlos en un país donde ya no podamos tener un control al respecto de ello entonces es ese punto que se buscaba pero la corte ha determinado que no que efectivamente tiene que haber un control judicial previo y por lo tanto determinó que es inconstitucional el hecho sí por eso te decía Héctor que invocaba yo este tema del derecho penal del enemigo que lleva restricciones de garantías cuando estás tratando con cierto grupo delincuencial como tú lo dices ellos van a tener la habilidad de mezclar y hacer llamadas y en su celular transferir fondos en tres segundos en lo que el ministerio público va a pedir una autorización para que tú le entonces creo que por eso es que me parece importante donde la corte está analizando con ojos de derechos humanos un tema que es de derecho penal del enemigo o sea estás tratando de atacar a grupos delincuenciales pero eres garantista así es pues de hecho digo en aras del cumplimiento de una norma no podemos ir en contra de los derechos humanos digo tenemos que garantizar los derechos humanos independientemente de cualquier cosa pero si hay circunstancias en las que no se está violentando un derecho humano y por lo tanto si habría una facultad para que una fiscalía pudiera otorgar una medida cautelar y que fuera ratificada inmediatamente por un control judicial eso no iría en contra de los derechos humanos es una medida cautelar que va en función a obtener un éxito o una garantía de éxito cuando se dicte una sentencia ¿por qué? porque a lo mejor vamos a dictar la sentencia y a lo mejor ya no va a haber bienes sobre cuáles poder aplicar la extinción de dominio y si no hay bienes no podemos ejecutar una acción entonces tenemos que determinar que con precisión cuando hay una demanda de extinción de dominio se tiene que determinar con precisión sobre qué bienes voy y si no tengo bienes pues entonces no voy a poder ejecutar una acción de esta naturaleza ese es el punto médica y si mal no lo recuerdo cuando el consejo determinó asignar esta materia de extinción de dominio también se nos dio a nosotros la indicación de un tipo guardia no sé si lo recuerdas para que estuviésemos atentos a estas peticiones de algún ministerio público que necesitara de un control por supuesto es que la propia ley así lo determina la ley nacional y la ley anterior la ley del estado de Jalisco también así lo determinamos tenemos que actuar y darle celeridad a los procesos de extinción de dominio precisamente por esa obligatoriedad que nos marcaba la ley y por esa necesidad de poder garantizar ciertas circunstancias y ciertos bienes si la fiscalía no realiza algunas cosas y no se garantiza la extinción de dominio los bienes que van a ser materia de extinción de dominio se pueden incurrir en responsabilidades o sea no nomás es una cuestión de si quiero ir o no es de que la fiscalía si no garantiza el cumplimiento si no realiza las gestiones necesarias para los efectos de garantizar el éxito de la extinción de dominio puede incurrir en responsabilidades incluso patrimoniales entonces ese es el punto regular si bien entonces para cuestiones de tiempo me voy al siguiente porque creo que se nos está agotando el tiempo ya ah bueno ya estamos por terminar bien en el séptimo concepto de invalidez de la acción de constitucionalidad ya por ahí preguntaban qué acción de constitucional es la acción de constitucionalidad 100 de a una 2019 se reclama en el séptimo concepto de invalidez el artículo 228 inciso A de la ley nacional de extinción de dominio que es de tal forma vaga e imprecisa que permite la procedencia de la venta anticipada de los bienes sujetos a dicho proceso para un bien indeterminado de supuestos al señalar de manera genérica que podrían enajenar cuando sea necesario dada la naturaleza o sea lo que reclaman en este apunto la comisión nacional de derechos humanos es que al establecer el supuesto creo que ya algunos de ustedes o la mayoría han leído la ley nacional de extinción de dominio el apartado de venta anticipada de bienes y en ese supuesto del 228 inciso A dice cuando la naturaleza así lo indique o dada la naturaleza de los bienes de manera literal dice dada la naturaleza de los bienes entonces refiere la comisión nacional de derechos humanos que esto es una arbitrariedad de la autoridad porque ese supuesto es muy amplio genera incertidumbre sobre cuáles serán los bienes sobre los que procederá y con ello se vulnera el derecho a la seguridad jurídica que al establecer la naturaleza no existe un parámetro objetivo que permita ser del contenido tanto del gobernado como de la autoridad administradora los bienes sujetos a extinción de dominio que sean entendidos como integrantes de su naturaleza que permite un margen muy amplio que no se precisa la categoría cierta porque entonces podría ser cualquier tipo de bien y que entonces la autoridad administradora podría determinar discrecionalmente cuando un bien podría ser enajenado en forma de venta anticipada por su naturaleza ese es el argumento que manejó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y me parece que en este apartado Héctor creo que también se invalidó en cuanto a la naturaleza del bien se procede la venta anticipada todavía pero se invalida este supuesto cuando se invoque dada la naturaleza por ser un argumento ambiguo es que si se decretó una invalidez pero digo aquí se busca el principio prominio conforme a la interpretación del artículo primero constitucional y siempre va a ir en beneficio de la persona ok si nosotros al momento de que se está estableciendo una venta anticipada o se solicita una venta anticipada de bienes que son objeto de extinción de dominio yo nomás pregunto imagínense que los objetos de extinción de dominio es un lote de caballos finos de 100 caballos finos por poner un ejemplo y los tiene en su poder fiscal y los va a mantener quien les va a estar asegurando la manutención y las necesidades de los caballos el costo que pueda tener implicaría un costo excesivo y que esto pudiera llevar a ser en contra de el beneficio social que busca esta ley de extinción de dominio eso es por un lado otro ejemplo y que va en contra o sea que puede ser en favor de de las personas imagínense que ahorita se tiene garantizado se tiene un bien materia de extinción de dominio que está sujeto a un juicio de extinción de dominio de un carro de un Ferrari que a lo mejor vale 10 15 millones de pesos un Ferrari 2021 y ahorita lo tengo sujeto a un procedimiento de extinción de dominio cuando concluya el juicio de extinción de dominio a lo mejor va a ser 2022 2023 no sabemos cuando el costo de este vehículo cuál va a ser va a ser lo mismo que el costo actual entonces en favor de la persona a la cual se le aseguró ese bien si llega a verse esa venta anticipada que es lo que va a pasar con los rendimientos y con el producto de ese de la venta de ese bien se tendría que garantizar poder restituirle un Ferrari a lo mejor 2023 de la misma naturaleza eso es lo que buscaría la venta anticipada y esa es una de las finalidades que buscaba la venta anticipada cuando se lee la exposición de motivos de la ley nacional de extinción de dominio ese era un punto fundamental del por qué se establecía la venta anticipada de bienes porque era necesario para que para garantizar la restitución de los bienes en el valor y en la cuantía respecto de los bienes que se tuvieran que restituir a las partes si no procedía la acción de extinción de dominio pero la corte si estableció la invalidez de esa fracción adelante sí bueno el último supuesto ya nada más era en relación al sexto transitorio pero me parece que se nos está acabando el tiempo que bueno creo este no fue invalidado este subsiste en relación a la temporalidad de la aplicación de la norma pero bueno Héctor no sé si por el tiempo me comentaba la coordinadora la moderadora si podemos checar las preguntas y darle respuesta el próximo miércoles en donde ya vamos a hablar más a fondo del procedimiento por el tema de que creo que se va a aperturar otro curso a las seis ¿te parece? ¿o quieres que demos respuesta a algunas preguntas? No, sin problema yo no tengo ningún problema si me gustan el próximo miércoles le damos respuesta a las preguntas que haya si a lo mejor podemos iniciar con las respuestas a las preguntas que se formularon y continuar después con el tema ¿sí? ¿sí? Bien en esa tesitura daremos por concluida la sesión agradecemos entonces las palabras del magistrado Antonio Fierros Ramírez así como la participación de los ponentes y además agradecemos la manera en la que enriquecen todas y todos con sus preguntas estas conferencias atenderemos en la siguiente ponencia y es así como damos por concluida la sesión invitándolos a todos que en el mismo horario el día de mañana nos acompañen con la presencia del magistrado presidente Daniel Espinosa Licón ¡Gracias! ¡Gracias!